Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Renato Paiva, nuevo director técnico de los Diablos Rojos del Toluca para el Cláusura 2024. Después de muchas idas y vueltas y tras la baja de Gabriel Milito, la directiva del Toluca habría encontrado finalmente a su nuevo entrenador. El mismo que llegaría para afrontar el próximo torneo Cláusura 2024 sería Renato Paiva. Nada más y nada menos. El entrenador portugués de 53 años actualmente está sin equipo, luego de un último paso por el FC Bahía de Brasil. Allí estuvo al mando en 51 partidos. También tiene un paso por la Liga MX en el pasado en el Club León. Solamente dirigió 4 meses y 18 encuentros desde julio hasta noviembre del 2022. Además de estos dos pasos que se mencionaron anteriormente, Paiva dirigió muchos años en las divisionales del Benfica de su país natal, donde llegó a estar al mando del segundo equipo del club. También estuvo más de un año en Independiente del Valle cuando parecía que el nuevo director técnico del Toluca iba a ser argentino. Milito y Diego Coca fueron los próximos candidatos. La directiva sorprendió al llegar a un acuerdo con el director técnico portugués. De esta manera Toluca inició conversaciones en el primer lugar con Milito, aunque el entrenador prefirió esperar una propuesta de Boca Juniors. Por esto aceleraron en otra alternativa y Renato Paiva llegó a un acuerdo con la directiva. El Toluca necesita volver a gritar campeón. Su próximo director técnico ya sabe lo que es festejar un título a nivel de clubes. Lo consiguió en el fútbol de Ecuador con Independiente de Valle en la temporada 2020-2021. Por otro lado, la condición de Toluca para negociar a Marcel Ruiz. Al día de la fecha, la principal preocupación de Toluca pasa por la definición de quién será el próximo entrenador del primer equipo para afrontar el clausura 2024. Sin embargo, el mercado de fichajes se acerca y hay decisiones importantes que tomar a corto plazo. Una de ellas concierne al juvenil Marcel Ruiz, la joya de los Diablos Rojos, que con el transcurrir de los meses fue sumando más y más interesados en quitárselo al Toluca. Sus buenos rendimientos en la apertura 2023, además de su corta edad y gran proyección, son una tentación para muchos equipos locales y del extranjero. En las últimas horas, uno de los equipos que comenzó a pujar fuerte por el medio centro de 23 años ha sido Chivas del Guadalajara, que estaba dispuesto a realizar una importante erogación de dinero para apropiarse del talentoso futbolista nacido en Mérida. A partir de ello, la directiva optó por una postura clara. Producto de los diversos sondeos, Toluca se mostró firme y tomó una decisión. Marcel Ruiz no saldría del club a menos que llegue una oferta del fútbol europeo y que convenza a la directiva según afirma el diario Record. Esto es, no será transferido a ningún otro equipo de la Liga MX y por ningún valor que pueda llegar a ofrecer. Por último, Gabriel Milito, el objetivo de bajo perfil que desestimó el Toluca. Los Diablos están buscando a un nuevo aire dentro de la Liga MX. El conjunto que tiene más de 100 años de historia no ha podido hacerse fuerte en el fútbol mexicano. La directiva del club apostó por Gabriel Milito, pero el argentino tenía un perfil poco renombrable a comparación de Ignacio Ambriz. El histórico conjunto azteca ha realizado grandes inversiones en los últimos años. Los Diablos han sido animadores del mercado de traspasos y han fortalecido su plantilla constantemente, pero los éxitos no han llegado. Según información del periodista César Luis Merlo, la directiva del Toluca y Gabriel Milito ya estaban negociando los detalles de acuerdo entre ambos, pero la trayectoria del argentino no es tan extensa. Y un último reporte le cerró las puertas al argentino por haber hecho esperar al club tras un presunto interés de Boca Juniors. Como entrenador, Milito no ha tenido rendimientos sobresalientes. Esto ya marca una gran diferencia en el proceso anterior. Ignacio Ambriz llegó al club con un gran pergamino detrás y con la esperanza de los aficionados de que le cambiaría la mentalidad del club y los llevaría a alzar un título. La carrera de Milito en los banquillos aún carece de un trofeo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.